Este es el símbolo de lo que puede hacer un pueblo unido. Yo animo a los demás pueblos del Bajo Aragón Histórico a que se metan en estas aventuras, porque son muy gratificantes, y la gente cuando ve un proyecto sólido, claro, transparente, la gente ayuda, y eso lo hemos visto aquí. Esto es un símbolo de lo que se puede hacer cuando se quiere, hay voluntad de hacerlo, y hay un liderazgo o una organización, una estructura que lo hace con seriedad. Después de tanto interés por él y tanta pasión como ha tenido el pueblo de Caspe para hacerlo, un ejemplo que creo que deberían seguir todos los españoles, no solamente todos los aragoneses, sino todos los españoles, de esfuerzo, de pasión, de interés y de amor hacia lo suyo. El esfuerzo que he realizado durante estos tres años y medio últimos, desde que se supo el proyecto hasta que ha llegado el día de hoy, resulta que me puse en contacto con don José Luis, José Luis aceptó a meterme en su curso y soy alumno suyo desde hace tres años, y hoy por fin mi maestro va a inaugurar el órgano que próximamente yo podré dar uso de él. Nosotros, si puedes leer los primeros papeles que publicamos, quizá lo dije en la comarca, dije necesitamos 600, y han salido 604, 605, bueno, ahora me ha avisado un señor, ¿dónde tengo que poner yo que traigo 50 euros? O sea que esto nos acaba, porque veis el suelo de la iglesia, hemos arreglado 100 metros del suelo, hemos arreglado el tejado también, un óculo, ahí y vamos haciendo, y ahora empezamos a hacer conciertos. Lo más interesante de todo es que este órgano no se quede mudo, porque entonces no hubiese servido de nada, entonces este esfuerzo por parte de todos, así que lo más interesante es eso. Pues es difícil de expresar, sobre todo la ilusión y el orgullo que siente uno cuando tu pueblo, lo que es la Junta y la Iglesia, deciden que seas tú el encargado de poner música a muchos actos, mayoritariamente litúrgicos, pero a muchos actos que el pueblo está inmerso en ellos. Yo confío mucho en la gente de mi pueblo, que es muy buena, muy generosa y muy solidaria. Voy a hacer un programa con música italiana, música española y aragonesa también y música alemana de Un hijo de Bach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!